A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre contra el viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo reves A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me digan que hasta barro el suelo Será creativa como gato entero Y a veces manza como león con sueño A mí me gusta andar de grilla suelta Aunque se acabe de impartar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me pongan gritos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer de pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de tus huecos Ahora me voy a tener riesgo Voy a traer de pelo suelto Voy a traer de pelo suelto A mí me gusta, me gusta, me suelto No soporto a los hombres serios Si alguien quiere que me corte el mal Y aunque lo ame se va mucho al cuero Y vos, y vos, y vos, y vos, y vos Y vos, y vos, y vos, y vos Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de estos lejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero No, no me cago en la noche Y no sé Voy a hablar de mí las manos de suelto Voy a ser siempre como voy